Porque, claro, es que al final, el hecho de que seáis pareja en la vida real nos lleva a sitios... ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Yo estoy mirando todo, ¿eh? He estado bicheando. Vale, cada uno de los dos que se ponga... Yo entiendo que tú te tienes que poner aquí. ¿Ah, sí? Sí, y yo entiendo que tú te tienes que poner aquí. Me estoy equivocando. Porque, os digo, aquí hay ocho objetos. De esos ocho objetos, cuatro son vuestros. Y la idea es ver cuánto sabéis el uno del otro. Así es que por turnos tenéis que mostrar un objeto y preguntarle al otro si cree que es suyo o no. Vale. Empiezo yo, ¿no? Empiezas tú. Vale. A ver. La bufanda. Esto es muy mío, ¿eh? Ya, yo digo ya, sí, sí, yo no tengo ni idea, pero creo... No tengo ni idea. Creo que no es tuyo. ¿Y ahora qué tengo que decir? La verdad que... Que sintiéndolo mucho... ¿Es tuyo? ¡No! Punto para Jaime. Punto para Jaime. Muy bien, muy bien, Jaime. A ver, ¿tú qué tal? ¿Qué es eso? ¿Una bala? Un casquillo de bala. Un casquillo de bala. Un casquillo de un segment. Sí, de... No sé, un casquillo. Un casquete, que se puede decir. Me apuesto la mano a que es tuyo. ¿Y? La mano. Es mío. Bueno. Aquí sí que hay... Un gran nivel de complicidad. Vamos con otro objeto. Lo he traído porque pensaba que ni de coña. Jaime, acórtate la mano, que se la debes. Mira, eso es... Es tuyo y de Juanjo. ¿Aquí es Juanjo? También lo he visto suyo. Claro, he visto más... Sí, es suyo. Para una vez que traigo las llaves. Se la olvida siempre. Siempre. Sí. O sea, no saca las llaves de casa. Pero aquí las traes. No, no. Es que siempre se me pierden las llaves. Sí. De verdad, me voy a hacer cerrar. Las conozco porque las veo siempre en la estantería de mi casa. Es que no puede ser. Bueno. Ok. Lleváis un 100% de acierto. Espero que ahora... Muy bien, muy bien. No la piciéis. Bueno. El martillaco. Ahí está. El de bricomanía, que es el que has elegido, fíjate. Claro, María, es un poco impersonal. Espérate un momentito, que esto hay que pensarlo bien, claro. No, no hay que pensarlo bien, ¿es mío o no? Es su psicología, pero tú le conoces. Claro. ¿Soy un martillo? Cuando lo compraste, te clamaste. Soy un martillo... Ese era el poema. Yo te digo... que sí. ¿Que sí? Pero a ver, o sea, dice que sí, di que no. No, pero digo que sí. ¿Y es? O sea, ¿cómo no reconoces este martillo si me has pedido que ponga cuadros cada cinco minutos? Con este martillo. O sea, que sí. Sí, claro que sí. ¿Vos conocéis muchísimo, eh? Pues claro. A ver, tanto día diciendo, ¿me pones un cuadro? Yo siempre un martillo. Me encantan los cuadros. Bueno, os conocéis mucho. Esta, una sección parecida, la hicimos Bertino El Borne y yo, y no sabíamos ninguna de nosotros lo que había en nuestra casa. Pero no, eran solo cosas que estaban en nuestra casa y no lo averiguaron. No sabía que vivías como... Eh, ¿a quién le toca? A ti. Venga, va. Venga, la última ronda. Venga, la última ronda. Que sería un 100%. La musiquita, por favor. No cojas eso. Ahí va. Unos guantes sin dedos. Es uno de cada color, eh. Mira a ver si hay uñas dentro y así sabes si es suyo. A lo mejor por el olor. O sea, llevar un calcetín de cada es María Pedraza, sí, seguro. Y, a ver, ¿esto es tuyo? Sí. Esto también, esto es tuyo. Eh, pero Descartes Navale, pero Descartes Navale. Sí. ¿Y? Sí. Bueno, la última. La última. La última. No, 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 no la fastidiéis ahora con lo bonito que está quedando. Esa es un nombre absolutamente perfecta. ¿Qué es? A ver, ¿qué tal? Vale. Perfecto, Jaime. A ver. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No sé nada. ¿Cómo se llama, Libra? A ver, de la vuelta. ¿Qué es lo que se llama? De la vuelta, a ver si pone el nombre. Otra más. Sí. Y la respuesta es... Sí. ¿Sí? ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? Sí. ¿Quién por qué? ¿Cómo lo desean? ¿Quién por qué?